¿Qué es la Ley de Urgente Conciliación? Para poner un ejemplo, la LUC cambió un conjunto de disposiciones del sistema carcelario, por ejemplo, desestimular el trabajo y el estudio para una parte importante de la población carcelaria. Los especialistas nos decían que este tipo de medidas iban a generar una presión todavía más dura en el sistema carcelario, iban a incrementar el hacinamiento y la violencia interna. Pasamos de 40 muertes en las cárceles a 80 muertes en las cárceles. En segundo lugar, la Ley de Urgente Conciliación restringe el derecho de huelga y fue muy importante restringir el derecho de huelga para que se aplicara una política homogénea de rebaja de salario aún en cadenas y ramas de actividad que tuvieron crecimiento económico. Uruguay presenta un dato que exportó a nivel histórico, nunca antes en la historia de Uruguay hubo tanto nivel de exportación, bajaron los salarios y bajaron las jubilaciones. ¿Para qué me sirve que crezcan las exportaciones si no se distribuye el crecimiento económico? Bueno, para poder aplicar una política que permita simultáneamente, ¿cómo que no hay gente afectada ahí? Si la inmensa mayoría de los uruguayos son trabajadores o jubilados, viven de su salario o de la jubilación. Y no se hubiera podido aplicar esta política que es clave para que encaje la regla fiscal que está en la Ley de Urgente Consideración de restricciones. ¿Cuánto ahorró, cuánto contribuyeron los salarios y las jubilaciones para que la regla fiscal funcionara de manera acampante? Por más que la quieras disfrazar, vas a comprar un maple de huevo y te sale el doble de lo que te salía hace un par de meses, vas a la carnicería y dan ganas de llorar. Ahora están las culpas de la guerra. La UTE tuvo un año excepcional de ganancias porque exportó no sé cuánta energía a Brasil y las tarifas, ¿y por qué no bajaron las tarifas? ¿Qué era raspar y comer bajar las tarifas? ¿O también es petróleo ahí? O sea, la generalizada, ¿y por qué la OCE? También aumentaron, ¿no? O sea, lo que no pueden hoy sostener es que llegaron al gobierno con una campaña que se construyó sobre la base de una promesa que la han perforado de manera brutal. Si querés bajar los combustibles, no aumentes el IMESI, que es el impuesto que gradúa los combustibles, todavía en un contexto de aumento de la Nasta. Entonces, creo que estamos en una etapa donde una parte importante de la sociedad uruguaya, por los efectos que la luz viene generando, va a sumarse así.